Hoy se produce una denuncia en redes sociales porque la diputada Camila Vallejos envió a la Pintana, a los niños de la Pintana, libritos para colorear. Lo que pasa es que es de política y a los niños lo que les importa en estos días es divertirse, hacer las cosas bonitas, ¿te entiendes? Pintar dibujitos, estrellas, corazones, esa clase de cosas, papi, papi. Esto no me gustó mucho. Gracias. ¿Qué está haciendo ese señor? No entiendo algunas páginas, algunos dibujos no lo entiendo. Mira, ¿y esto qué es? Explícame, ¿qué es esto? Pero resulta que los libritos para colorear son de la Brigada Ramona Parra. La Brigada Ramona Parra era una brigada que hacía murales para compartir la ideología del Partido Comunista. Por lo tanto, los libros que ella le envió a los niños más vulnerables de nuestro país son propaganda político-partista. Nada más que eso. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que usen a nuestros niños como soldados en la revolución ideológica comunista? Sobre todo, ¿cómo vamos a aguantar que una diputada de la Comisión de Educación haga esto? Yo no entiendo, y no entiendo cómo los políticos de nuestro sector no se ponen los pantalones y de una vez por todas paran este tipo de cosas. Están atentando contra la seguridad de nuestros niños. Los están transformando en soldados para luego tirarlos a las calles a una supuesta revolución que al final no tiene ningún sentido. Y no hacemos nada, y no decimos nada, y no somos capaces de denunciarlo. Todos estos políticos deben salir. Porque no son capaces, no dan el ancho, no son capaces de proteger a los niños de nuestro país. Es la última oportunidad que tienen. Pónganse las pilas. Porque si no, los vamos a sacar a todos.